Muy buenas gente, aquí Vaigot14 en un nuevo video de PSI's Infinity Patch Y en el día de hoy les traigo un nuevo episodio de la Liga Master Continuamos en donde lo hemos dejado en el episodio anterior En el cual desgraciadamente perdimos los dos partidos Y bueno, hoy tenemos un episodio bastante curioso Hoy vamos a jugar frente al Crystal Palace siendo locales Y el partido más interesante de este día va a ser frente al Newcastle United otra vez Pero esta vez no va a ser por la Liga, sino por la Copa de Primera División Hoy arranca este torneo Y espero que en la Copa podamos hacer algo positivo Porque en la Liga, pues, no, 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 no se está yendo muy bien la verdad Estamos en el octavo puesto con 11 puntos, 3 partidos ganados, 2 empatados y 3 perdidos 10 goles a favor y 8 goles en contra En el día de hoy nos vamos a enfrentar al tercero de la tabla Y espero que podamos ganar Va a ser muy difícil, pero vamos a dejar toda la cancha para ganar un partido Porque bueno, el anterior episodio no hemos ni siquiera llevado ni siquiera un punto O sea, no hemos empatado, hemos perdido los dos Y a partir de hoy hay que intentar que eso no ocurra otra vez Comienza el primer partido del día de hoy Que va a ser frente al Crystal Palace El tercero de la tabla Vamos a ver que tal se nos va acá Siendo locales Llega el bolero argentino, gente El pase ahora para Baleni No, 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 Ruli No, no, no avance, no avance Volve al arco, volve al arco Vamos, Burche El pase para Minanda Minanda para Castolo ahora Va Castolo Ay, 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 o sea Castolo reaccionó muy lento ahí Pero, uff, estuvimos cerquita, estuvimos cerquita O sea, no hemos disparado al arco Pero fue una intención muy cerca O sea, estuvimos en el área Vamos, Burche Burche del pase para Minanda Que pase, eh Que pase, muchacho Castolo ahora No, Castolo Cómo se mandó ese tiro O sea, ese tiro fue horrible Una oportunidad clarísima Le peor con el Con la pata de palo Vamos, Burche Vamos, Burche Burche que manda al centro Ahora Vamos, viento Salazar, Salazar No Ay, cómo se puso adelante El jugador del Crystal Palace Si no hubiera sido gol Del colombiano Salazar Vamos, vamos, vamos Contraataque, contraataque En el Liverpool, gente Va, Burche Para Minanda Va Minanda El centro de Minanda Que va para Castolo Castolo No, muchacho Qué atajada Qué gran pase de Minanda Para Castolo Pero ahí El golero rival La atajó El tiro del capitán Del número 9 Pero atención Aquí hay córner La tiene Vieto ahora Va Vieto, va Vieto Va Vieto Que le pega desde acá Ay, 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 ay Ay, 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 ay Va Townsend por acá No, 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 no Vieron Eso, eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Uf, uf Primera llegada del Crystal Palace Casi gol de Townsend Por suerte no pasó Absolutamente nada Va Townsend Bueno, gente Se terminan los primeros 45 minutos De este partidazo Bueno, en posición de valor Estamos bastante bien O sea La verdad que estamos jugando Muy, muy bien Contra el Vieto ahora Para Castolo Va Castolo Va Castolo Que espera A Kevin Salazar Espera Salazar Espera Salazar El pase Ay, ay, ay Es que no podemos concretar un pase bien Tiro de esquina A favor del Liverpool Lo va a lanzar El número 19 Minanda Un pase en corto Para Burchett Burchett está muerto Está cansado Burchett Ay, no, no, no No sea malo Me sacaron amarilla Tarjeta amarilla para Burchett Por una patada Sin querer Porque yo quería mandar un pase Pero sí que era una patada O sea Fue una patada muy dura Sáquenla, por favor Saquen esa pelotita Vamos, Dodo Qué bien está jugando Dodo Dodo, la verdad Está siendo el jugador del partido Por lo menos para mí Es que está recuperando Todas las pelotas perdidas Vamos, Stremere Stremere El pase que la pierde No, 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 no Por favor Sácala Sácala Oh Oh Muchacho La mano de Ruli Y Dodo Otra vez Ahí entra Maco, gente Rolo Eh, Rolo Todo otra vez Casi Nos salvó Es que no Casi no nos salvó Casi no marcan el gol Espimas ahora para Vieto Hay que marcar un gol ahora Porque el Crystal Palace Está en su mejor momento Vamos Vieto Que la tiene ahora La tiene Vieto por acá Vieto comenta al centro Para Castolo Ay, no Por favor Estaba abajo del arco Y le cabeceó hacia arriba Oh Sáquenla 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 Por favor Sáquenla Por favor Vieto Sácala Perfecto Vieto Perfecto Vieto Perfecto Vieto Vamos Vieto Que crack Que crack sos Y vamos Castolo ahora Que nos llegó La pelota perdida Me apresuré Me apresuré con el pase Si no Tenía que haber sido con Vieto La tensión aquí Stremere la saca Perfecto Vamos Baleni Minanda Minanda para Mako Mako ahora para Dodo Dodo aquí para Castolo Por favor Pébales No No seas mal lobo Que paso ahí Otro la Minanda por acá Falta sobre Minanda Falta sobre Minanda Árbitro Que estás cobrando No, no, no Ay Baleni está muerto Baleni está muerto Está cansado Por favor 83 minutos de partido Falta poco para acabar este encuentro Saquen esa pelota Saquenla No, 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 no Que injusto que es el fútbol Que injusto que es el fútbol Mirá en qué minuto Nos marca el gol Nos marca Phillip No, no, no Esto Este gol no se lo merecía El Crystal Palace Nos mereciamos El gol nosotros Mirá en qué momento Nos marca el gol Cosa del fútbol Cosa del fútbol Qué injusto Qué injusticia Tres minutos quedan Por favor Por favor Tenemos que empatar Tenemos que empatar Por lo menos un punto Hay que rescatar Vamos Quienzar a Sar Vieto ahora Vieto que me da el centro A Castolo 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 No Castolo Cómo te raste eso Cómo me rezo Bajo del arco El plan pase Que mandó Vieto Y desaproveché Esa oportunidad No, 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 no También desaproveché Una oportunidad Clara para empatar Clara para empatar Y bueno Mirá las estadísticas O sea Tuvimos mayor posición Del balón Bueno Ahora el Crystal Palace En el segundo tiempo Se puso malas pilas Porque tuvo más o menos Lo mínimo tiro que nosotros No me voy muy conforme La verdad que con este partido No me voy nada conforme Porque por lo menos un punto Tendríamos que haber rescatado Y Qué injusticia Los errores que me mandé O sea Ese de Castolo En el último minuto Tenía que verme pasar El golero Pero bueno Estaba con toda la adrenalina Con toda la presión De poder marcar El gol del empate Me mandé una tremenda cagada Pero bueno Los errores se pagan Si no Por más que tengas Mayor posesión Mayor estadística Si no metes los goles Entre los tres palos Pues Esto es lo que pasa Perdés el partido Vamos a ver El partido frente al Newcastle United Vamos a ver Qué tal se nos va haciendo Visitantes Aquí en la copa De primera división Espero que en este partido De ida En un partido muy complicado Podemos llevarnos Por lo menos Un gol Para ir más Más seguros En el partido de vuelta Cuidado Van der Hoen Saquen esa pelota Saquen esa pelota No, 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 no Saquenla por favor Saquenla Por favor Grande Ruli Grande, grande Qué grande este golero El tiro que le atajó A Atsu El cabezazo de Atsu Por suerte Ruli Estuvo bien parado Ay, 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 ay Esto no me está gustando nada No me está gustando Absolutamente nada Uy, ay, ay Mitrovic Muchacho Casi marca el gol El delantero Tenemos que empezar Con el pie derecho Para marcar un gol O sea, un gol Tenemos que marcar Por lo menos Para ir más seguro Para ir más seguro Para ir más seguro Para ir más seguro Esa mano Esa mano del bolero Si no hubiera metido La mano el bolero Ay, podría haber sido Una chance bastante clara Vamos Dodo Vamos Dodo Dodo Ay, que no Pudo pasar bien la pelota Vamos Minanda ahora Grande Minanda Cómo recupera O sea, en otros jugadores En el primer tiempo Siempre está fuerte O sea, eso es algo Bastante bueno De nosotros Vamos Hansen Estamos generando peligro Estamos generando Un peligro tremendo A los rivales Y bueno, vamos a ver Si Vieto Acá puede marcar un gol Vamos Vieto Vamos Vieto Gol Gol Muchachos Gol de Luciano Vieto Gol del argentino Gol del número 10 Ay, lo grité con el arma Porque hace tiempo Que no gritábamos un gol Hace tiempo que Bueno Una victoria También Pero un gol Ya hacía falta Menos mal Un golazo De Luciano Vieto Marca el primer gol De este partido Creo que uno de los puntos débil Que tiene el Liverpool Es que en el primer tiempo Se pone con todo O sea, el primer tiempo Se pone a full Pero ya en el segundo tiempo Nos rinde lo mismo O sea, se termina cansando Y bueno, eso es lo que pasa O sea, nos termina jugando En contra de los últimos minutos No seas malo Hay que sacarla ahora Hay que sacarla ahora Ahora hay que sacarla ¡No! ¡Uh! Atsu casi marca el gol Éramos Tres contra dos Tres contra uno Casi O sea, uf Y fue un saque de arco Por suerte O sea, no fue ni siquiera Tiro de esquina Está solo Minanda Ahí está solo Amarilla 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 Árbitro, eh Amarilla Son un comprado Son un vendido Árbitro de mierda Aprende algo, dinero Tiro libre Vamos a mandar un pase cortito Para acá Para Minanda Controla Minanda aquí Para Vieto Va Vieto Y no sé Con el pase Y aquí Harry Que manda el pase Ahora Vieto otra vez Minanda que le pega ¡Oh! Casi golazo Se laggeó un poquito Perdonen Pero casi golazo de Minanda Si hubiera entrado esa pelota Esto hubiera sido un golazo O sea, el golero Huck Estuvo exigido Por favor Que grande Vieto Que grande Vieto Que crack Que crack Vamos Vamos Bien Tiro libre a favor nuestro Tiro libre a favor nuestro Y aquí ¿Quién le va a pegar? Vieto 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 va a buscar su gol Vieto va a buscar su gol No veo nada Porque está en su lugar Encima Para hacer 2.0 Pero voy a intentarlo Voy a intentarlo Ay, un poquito suave el tiro Pero bueno Al arco fue Por lo menos Tiro de esquina A favor del Newcastle Por favor Hay que sacar esa pelota Mitrovic casi marca el empate Muchacho Mira como pasó esa pelota Uy, uy, uy Por suerte Nos salvamos de milagro Ahí sí que tuvimos una suerte tremenda Vieto aquí para Kevin Salazar Salazar que manda El pase ahora A Hansen Vamos Hansen Vamos Hansen No, el golero Como tapó esa pelota Minanda No, Minanda No sé O sea, la pelota se la tapó a Hansen Y claro, hay que intentar con Minanda Pero está Estaba muy difícil Porque no teníamos mucho ángulo Para marcar el gol Pero uy La de Hansen Bueno, la de Hansen fue más clara todavía Terminala, árbitro Terminala Terminalo, por favor Terminalo, por favor El centro La tiene Murphy ahora Ya con Murphy Terminada Vamos Vamos, muchachos Ganamos el partido De ida Por la Copa de Primera División Freightel Newcastle 1 a 0 Con gol de Vieto Que bien Que bien O sea Después de tanto tiempo Conseguimos una victoria Por suerte En el día de hoy Perdimos un partido Pero por lo menos En la Copa Que por ahora Es el único objetivo Que nos queda Por ganar Empezamos ganando 1 a 0 Con gol de nuestro delantero Nuestro número 10 Luciano Vieto Mira ese golazo Mira ese golazo De Luciano Vamos arriba Vamos arriba Liverpool Vuelo ¡Suscríbete!